¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la gran estrella de la marca Porsche en la reciente versión 2024 de la Monterrey Car Week fue el único 993 Speedster del mundo y bueno, como sabemos la marca automotriz Stuttgart sorprendió a todos con este proyecto único creado por su filial de personalidad personalización Sonderwunsch del que se necesitaron tres años para que fuera terminado y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, existen muchos modelos de la marca Porsche especiales, los GT2 y GT3 fascinan a prácticamente cualquiera que se pregunte, la denominación Turbo es capaz de rivalizar con los mejores supercoches del planeta en fama y prestaciones, bueno, pero si se habla acerca de exclusividad y sensaciones ninguna supera a la línea Speedster y bueno, este formato escapotable no convertible, de hecho varias veces testimonial o inexistente, icónicas jorobas y un rendimiento brutal, todavía siendo un automóvil de auténtico nicho, el auténtico fruto prohibido de muchos entusiastas, bueno, y si bien existe cierta historia detrás con prácticamente cada una de las generaciones teniendo su propia variante, existió una que no llegó a tenerlo, la generación 993 al menos hasta el momento y bueno, porque el reciente día viernes 16 de agosto, aproximadamente 26 años, luego de que el 993 dejara de manera oficial de fabricarse, Porsche presentó la reciente versión 2024 de la Monterrey Carguit, su primer one-off hecho fábrica para un cliente y bueno, un inédito modelo 911 Speedster de la generación 993 modificado personalizado, refrigerado por aire, que creo expresamente para el diseñador Luca Trassi y bueno este proyecto bastante especial, por supuesto, corrió a cargo de la famosa filial de personalización de Sondervansch y bueno, que empezó su actividad hace poco más de tres años y bueno, de hecho, poco después de aquel nacimiento fue cuando Trassi acudió a la marca automotriz de Stuttgart buscando ayuda para hacer realidad una gran idea a completar su colección de coches Porsche Speedster, incluyendo un Speedster 1600 Super de 1955 y bueno, un 993 Speedster era la pieza que le faltaba, pero Porsche nunca llegó a hacer uno para la cuarta generación del modelo 911, al menos no para la producción y bueno, la firma automotriz alemana llegó a fabricar uno internamente por los 60 años de Ferdinand Alexander Porsche y transformó uno de los descapotables 9.3 de Jerry Seinfeld en un Speedster y bueno, Trassi trató de hacer una base de un 993 Speedster propio tomando y prestando, tomando prestados y desarrollando elementos de su colección personal de automóviles y bueno, a partir de ahí el diseñador visitó la fábrica principal de la marca Porsche para reunirse con el equipo de la filial Sondervansch y el proyecto se puso en marcha y bueno, la investigación empezó con los archivos, pero el mismísimo cuaderno de boceto de Tracy tuvo un importante papel en el proyecto y bueno, de hecho se trabajó bastante estrechamente con la marca Porsche en casi cada uno de los detalles de este automóvil, de este coche que incluso recibió su propia placa de identificación para entrar dentro de la marca Porsche y bueno, como resultado se tiene un coche basado en un 911 carrera cabriolet del año 1994 pero con importantes evoluciones y bueno, Porsche instaló un motor cremallera dirección, sistema frenos y mejoras en el chasis procedente de un modelo carrera RS y bueno, el motor Foxer de 6 cilindros y 3,8 litros refrigerado por aire tiene como potencia 300 CDE y está asociado a una caja de transmisión de tipo manual y bueno, por su lado del 993 Turbo se tomaron elementos de la carrocería como el alerón frontal, los faldones laterales y los pasos ruedas posteriores y bueno, el mismísimo Tracy fue el responsable del diseño de la plataforma posterior las llantas 18 pulgadas están hechas a medida basándose en el estilo Turbo y poseyendo una combinación única de colores amarillo y negro y bueno, para obtener el mejor resultado posible de este exclusivo Restomod Porsche llegó a sumergir por completo este automóvil, este coche donante en ácido antes de su construcción para así dar a los pintores la mejor superficie posible de la que trabajar y bueno, toda la pintura amarilla brillante se aplicó, fue aplicada a mano y el tono se llamó Otto Yellow para rendir honores a la mascota de Tracy mientras que una serie de molduras negras que recuerdan a lo de los modelos Spister de otras generaciones se hacen como contraste y bueno, el mismo estilo se aplica a una sección interior con cuero negro y presente en la mayoría de la superficie, bueno, el centro de los asientos más acentuado por un patrón de cuadros amarillos y negros con el propósito de aportar más textura visual todo ello se acompaña con diversos detalles hechos con fibra de carbón incluyendo los respaldos de sus asientos, el tablero, la consola central el freno de mano, la palanca de cambio y bueno para poseer un clásico al día Porsche también instaló su sistema de información y entretenimiento Porsche Classic Communication Management compatible con la aplicación Apple CarPlay y bueno así Tracy cumplió su sueño con este espectacular 993 Spister único en el planeta y bueno, lamentablemente no todo fanático de la marca Porsche posee los medios para encargar a la fábrica un modelo único y personalizado como este pero desde luego sorprender pero desde luego sorprender ver hasta dónde está llegando Sonderfunch en bastante pocos años el momento se realiza a los proyectos más locos y únicos de su cliente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao